Hola a todos, Marcos Villegas de Boxing Channel, aquí con Lucas Matisse, que luchó una gran lucha contra John Molina de vuelta y de vuelta. Los fans lo llamaron, quizás, lucha de la lucha del año hasta ahora. Lucas, mirando a tu oponente, cada lucha es difícil, pero ¿qué esperabas de ser tan difícil como hoy? Lucas, cada pelea es dura, pero ¿pensasas que John Molina, esta pelea, iba a ser una pelea tan dura como era? Sí, sí, pensaba, sabía que iba a ser una pelea muy dura, la verdad que tenía buen récord, buena pegada, sabía que él venía con la misma hambre que yo, de ganar, de gloria. Y bueno, quedó demostrado que los dos queríamos ganar y íbamos hasta lo último. Looking at the knockdowns, he knocked you down twice in the fight, what did you make about his size and his power? Hablando de la pelea, él tuvo dos knockdowns contra usted, háblame de su altura y su poder. Sí, la verdad que tiene un buen poder en los puños, la altura igual, bastante alto. A lo primero me complicó la distancia, pero bueno, después lo empezamos a desgastar, a golpear un cuerpo, a usar un poco más el chap y le fuimos entrando con golpes muy duros. No, no, la verdad que no. Me golpeó cuando me caí, me agarraba acá y se me aflojaban las piernas, pero me levantaba bien, fuerte y la verdad que no sentí tanto. Tenía la mano muy dura, pero nunca me lastimó tanto. Habla conmigo sobre algunos de los cambios que tuviste que hacer en esta pelea, mencionabas que antes en la pelea, su distancia, su altura, te complementó y luego empezaste a usar tu jab. Habla conmigo sobre eso. Háblame un poco de usando el jab, me dijiste que te dio un poco de dificultad, su alcance, su poder. Háblame de usando el jab en la pelea. Sí, bueno, aparte un poco más alto, hasta que bueno, yo igual empecé a usar el jab. El jab mío empezó a entrar, entrar, entrar y bueno, ahí estaba la mano y después tirar las derechas, que el jab lo complicó mucho y bueno, ahí pude entrar un poco mejor. En el caso de cómo la pelea fue stoppada, ¿crees que debería haber sido stoppado antes? Creo que sí, la verdad que estaba, se veía lastimado, los golpes eran muy duros, yo le estaba dando duro, pero bueno, él seguía peleando, él seguía dándole, así que bueno, creo que es todo distinto de peleador, ¿no? Quere ir y seguir peleando y bueno, nosotros seguimos así. Después, bueno, lo pude tirar de vuelta y no la parar. Finalmente, aquí en el centro de Home Depot, siempre hay luchas de acción-packed, tú lo has enseñado, pero ¿estás feliz con el tipo de performance que tuviste aquí? ¿Estás contento con tu actuación aquí esta noche en el centro de StubHub? Sí, la verdad que muy contento, tengo el cinturón que vine a buscar. Y contento, la verdad que una pelea muy dura. Acá está John, la verdad que hicimos una buena pelea. Hicimos una buena pelea y muy bien, la verdad que me gustó haber combatido con él porque es un buen rival. Ahora que tenemos a John aquí con nosotros, ¿qué gustaría decirle? Tenemos a John aquí, ¿qué te gustaría decir a John? Sí, no, que excelente peleador, la verdad que hicimos una buena pelea, nos brindamos, los dos veníamos con hambre de gloria, con ganas de ganar los dos y dejamos todo arriba del ring. La verdad que es un tremendo peleador y le quiero agradecer que brindamos todo y dejamos todo el alma arriba del ring. ¿Qué haces de eso, John? Bueno, solo quiero decirle gracias a Lucas. Creo que los fans le dieron una pelea. Creo que fue una pelea de la noche y creo que todo el mundo disfrutó. Quiero decirle que él es uno de los mejores y me enseñó que yo me pertengo. Bueno, ustedes tuvieron una pelea de la pelea. Sé que muchos fans le dieron una pelea de la pelea. John, muchas gracias. Lo agradecemos. Lucas también, muchas gracias. Tenemos dos campeones aquí, aquí en el StubHub Center.